La norma de reingreso, inspección y procesamiento en cualquier puerto de entrada a Estados Unidos de algunos migrantes amparados por el estatus de protección temporal TPS será restablecida gracias a un cambio normativo del Servicio de Ciudadanía y Migración que restaura un proceso suspendido durante la administración Trump. El ajuste ha sido bien recibido por activistas, aunque recalcan lo vulnerable el estatus que otorga el TPS. Porque de haber un cambio de administración similar a la del expresidente Trump, el programa podría estar nuevamente en serios desafíos desde el lado de implementación en administración. Este proceso abre la posibilidad de que un TPS adquiera la tarjeta verde de residencia permanente si cuenta con un pariente que lo solicite en Estados Unidos. Que son las personas que tienen un familiar inmediato, que son esposos, un cónyuge que es ciudadano americano, o un hijo que es mayor de 21 años que es ciudadano americano. Además, deberán ajustarse al proceso migratorio que requiere la norma. Y eso que evitaba que la persona tenga que salir del país, que tenga que hacer proceso consular y que tenga que pedir un perdón. La recomendación es consultar con un abogado la aplicabilidad de la norma para cada caso y ceñirse a los requisitos solicitados. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.